¿Cuál es la siguiente ataque? Todos estos órganos son los que pesan Los órganos son los que pesan No, pero más con los patos son los que pesan ¿Esa? 35, 40, 50 ¿Está por acá? ¿Está por acá? Exacto, no sabría decir que los primeros son los que nos hicieron Es sólo esta parte de acá Las que están amarradas Es la única parte de aquí Está de carne y así Es parte de atrás ¿Sí? ¿Quieren ver dónde está bonito acá? ¡Sí! Vamos a ver los asbestos